La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, y la Corporación Ecoeficiencia, con el apoyo de la Secretaría de Salud Departamental, realizaron el lanzamiento de la nueva versión del programa Hospital Sostenible, estrategia de gestión ambiental que busca disminuir la huella de carbono en las entidades de salud mediante la optimización de sus prácticas y la racionalización de sus procesos de consumo de agua y energía. Es una satisfacción muy grande ver que sí se pueden hacer las cosas. Entramos al noveno año, versión número 9 de Hospital Sostenible, con unos resultados absolutamente importantes y trascendentales para el medio ambiente y para la economía, en este caso de los 56 hospitales vinculados en este momento en la estrategia de Hospital Sostenible. Queremos hacer un llamado a los demás hospitales del departamento para que se acerquen y se vinculen en este programa. Es una estrategia hombro a hombro, Gobernación del Departamento con la Secretaría de Salud y Corpo Boyacá. Miren los resultados que han dado estas 56 entidades vinculadas hasta ahora. Están mejorando su desempeño ambiental porque han reducido la cantidad de residuos que antes generaba el hospital. Están reduciendo la cantidad de agua que usaban, la cantidad de gas y la cantidad de energía. Y esto les ha representado un ahorro de 5.500 millones de pesos.